Decidimos hacer un festejo aquí en la Casa de los Derechos Humanos por el Día de las Infancias. En este festejo estamos haciendo más que nada actividades recreativas para el pleno conocimiento de cada uno de los derechos de las infancias, de los niños y de las niñas. Así que bueno, estamos haciendo por estaciones diferentes cada uno de los derechos con actividades lúdicas para que los chicos se entretengan, pero también aprendan cuáles son sus derechos con sus referentes afectivos, sus familiares aquí presentes en la Casa que también toman asistencia. Nosotros acá curamos ciertos dolores, ciertas dolencias, ciertas cosas que han atravesado estas infancias en su vida, pero a través del juego, de la alegría y del festejo también reivindicar esta infancia que tan hermosa es.